Buenas tardes a los integrantes de las comisiones y delicias que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida, y siendo las 11 horas con 44 minutos, desde el día de hoy, 30 de mayo del presente año, damos inicio a esta sesión de comisión por inicio de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento, para lo cual solicito al secretario técnico mi apoyo a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como le indica al presidente de la comisión en cumplimiento del primer punto del orden del día, se permite nombrar lista de asistencia. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Regidora Célia Guadalupe, señor María Gómez. Presente. Y regidora Karen Desenia Dávalos. Presente. Síndico, el federal maestro Blandero. Presente. Y le informo que se tiene justificante el regidor Juan Carlos Villegas Salazar, así como la presencia de los ponentes de las iniciativas analiza el regidor Armando López Mena y la regidora Rocío Acosta Setán. Gracias, secretario. En consecuencia, pero para antes agradezco la presencia de los dos regidores en misión, la regidora Rocío Acosta y el regidor Ramón, en virtud de que vamos precisamente a tratar los asuntos que ellos presentaron en el plano de ayuntamiento y que fueron tornados a esta comisión. En consecuencia, se declara jorun legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo del presente año de la Comisión Edilicia de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento constitucional de tonalaje licenciado. Y se informa que nos hace llegar una justificación el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar solicitando que se justifique su inasistencia por motivos señalados en el oficio que envía. Y pongo a consideración si es de aprobarse el justificante del regidor mencionado, como lo señala el artículo 80 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del ayuntamiento constitucional de tonalaje. Con lo cual le solicito a los regidores, si es afirmativo, favor de levantar su mano. Aprobada la justificación. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico continúe con la lectura del mismo. Como indica, el segundo punto del orden del día corresponde a la lectura del orden del reglamento. Primero punto del orden del día, lista de asistencia y autorización de público. Segundo punto, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de abril del 2022. Cuarto punto, lectura de comunicaciones. Quinto punto, lectura, debate y aprobación de dictámenes. Sexto punto, asuntos varios. Y séptimo punto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Se somete a su consideración el orden del día y votación económica. Se pregunto a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Una vez aprobada el orden del día, pasamos al tercer punto y le solicito al secretario técnico continúe con la lectura de dicho punto del orden del día. Como lo que solicita el presidente corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 25 de abril del 2022. Y se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Reglamentos la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria del pasado 25 de abril del año en curso, toda vez que les fue circulada con antelación, siendo apuntada a los correos electrónicos en congruencia al oficio de convocatoria que se remitió a ustedes. Les pregunto si tienen al bien aprobar la dispensa de referencia y emitan el sentido de su voto. Aprobado, secretario. Una vez aprobada la lectura del acta de referencia, se solicita a los presentes aprobar en lo general y en lo particular el acta de la sesión antes señalada, por lo que les solicito a los presentes si ébanse a favor de levantar su voto. Aprobado. Por lo anterior señalado, se declara aprobada el acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de abril del año en curso. Por lo tanto, les solicito al secretario técnico continúe con la lectura del orden del día. Como me indica, el cuarto punto de orden del día corresponde a la lectura de comunicaciones recibidas a esta comisión, por lo que les informo a los integrantes de la comisión que fueron recibidos un total de dos asuntos jurados, que son los siguientes. Primer asunto, mediante el oficio CG335-022, signado por la Secretaria General del Ayuntamiento, remite a esta comisión el acuerdo marcado con el número 216, que tiene como objeto turnar para que sea actualizado y en su caso modificado el reglamento de espectáculos públicos del municipio, teniendo como comisión convocante reglamentos y como coadyuvante festividades. El segundo asunto que se tiene a tratar es el que fue remitido por la Comisión de Servicios Públicos, en donde remite la propuesta de crear un nuevo reglamento para la prestación de servicios de acción público del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, con la finalidad de atender el turno marcado con el número 108 de la sesión ordinaria del 25 de enero. Cabe señalar que remite unas actas donde la comisión ya ha realizado mesas de trabajo para la creación de este reglamento. En forma, presidente e integrantes todos de esta comisión, estos son los asuntos, presididos durante el periodo de abril a mayo de 2022. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Pasamos al quinto punto del orden del día, que corresponde a la lectura de debate y aprobación de dictámenes y le solicito al secretario técnico, por favor, continúe con la lectura. Como le indica, el dictamen que se tiene a consideración tiene como objeto emitir ordenamiento en sentido positivo que modifica, adiciona atribuciones a la comisión elicia del gobierno digital y promoción de la ciudad, contempladas en el artículo 113 del reglamento de gobierno y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el cual tiene como objeto atender el turno marcado con el número 144 de la sesión ordinaria de fecha 24 de febrero de 2022, señor presidente. Gracias, secretario. Para antes de someterlo a la votación, pregunto a los integrantes de esta comisión si hay algún comentario al respecto o alguna sugerencia e incluso, si me permiten, darle uso de la voz a la regidora comente de este asunto. Antes que nada agradecer, agradecer la invitación y bueno, recibí yo el dictamen para poder comenzarlo, creo que pues está bien la organización así como se terminaron de hacerlo, al final de cuentas que sí es una comisión nueva, es una comisión que no se tenía por anterioridad y bueno, esto nos va a ayudar, precisamente aquí ya están dos de los integrantes también de la comisión de gobierno digital y creo que pues ya estábamos esperando que se pueda presentar, que se pueda presentar próximamente en cabido, pues para tener estas atribuciones porque sabemos que en el municipio estamos, pues nos falta mucho en temas digitales, sobre todo en los servicios, lo que le pueda servir a los ciudadanos para deficientar más el trabajo que nosotros realizamos y también la información que les llega a ellos. Entonces, pues solamente agradecer y pues nosotros que hemos metido que nos lo van a pasar para dictar la comisión para posteriormente presentarlo en cabido, entonces solamente es agradecerle a la comisión por el trabajo organizado. Gracias, regidora. Gracias. ¿Algún otro comentario de parte de los regidoras? Yo, este, apostarle a las tecnologías para todos los medios de información y propuesta podría ser que a través de las dependencias del gobierno, pues se manejen los códigos tuer para efectos de mapas de turismo, información de las destilidades, información de los requisitos o alguna situación en algunos, algunos estados de la república, como el servidor ha tenido principalmente en Querétaro, este, todos los establecimientos de negocios y oficinas de gobierno, museos y demás, todos se manejan del código web, desde que entras, escanees tu celular y ahí te abatan toda la información que necesites en los municipios, en lugar que estás visitando y demás. Creo que eso nos ahorra recursos y nos permite acceder a los medios digitales, que es lo que hoy en día está en Guanajuato. Y por ahí lo platicé con algunos compañeros que son de redes y lo ven día a día, entonces entonces para que se pueda incluir una propuesta en un libro digital. Gracias, regidora. Yo la propuesta de la regidora, toda vez que creo que nosotros somos los únicos que nos hemos quedado atrás, porque no hay tan lejos, simplemente todos los restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara, dado las circunstancias de la pandemia, en vez de darte la carta, pues ya con el código CURAR tú sacas todo lo que hay en ese restaurante, los municipios también lo tienen, nada más nosotros no lo tenemos. Entonces yo creo que así sería importante levantar la mano allá, que es justo y necesario. bien, pues yo felicito a la regidora José Acosta y a quienes forman parte de la asociación que ella preside, toda vez que esto nos pone como gobierno municipal, no digamos a la vanguardia, sino que nos enganchamos a los temas de la tecnología y de la información. Y sobre todo hace de nuestro gobierno, que es un gobierno abierto, un gobierno incluyente y sobre todo eficaz y eficiente. Es importante, vaya como lo comenta mi compañero Pepe, así como la regidora seria, de la importancia de manejar dichas tecnologías en beneficio de los gobernados y es nuestra obligación como gobierno a hacer uso de estas tecnologías. Sabemos pues que hoy por hoy, tal vez hasta algunos podamos decir que hay algunos de nosotros que nos atropeó la tecnología, pero crean que la mayoría de quienes hacen uso de ellas, pues son jóvenes que pues hacen la comparativa, la diferencia entre un gobierno y otro, y eso pues habla bien, habla bien porque pues eso nos obliga a que se le invierta, y se le invierta bien para hacer uso de estas tecnologías. Por esa razón, una felicitación regidora, igual a los regidores compañeros que fueron parte de su comisión. Gracias, doctor. Y bueno, toda vez que les fueron circulados a sus correos el proyecto editable, que atiende el turno 144, se pone en consideración la aprobación de los mismos y les solicito a los a las y los regidores a favor de emitir en el sentido de su voto. A ver, pero vamos a votar que el dictamen, el 113, el 144, precisamente del que estamos hablando ahorita en el tema de... Aprobado. Se declara aprobado el dictamen que atiende el turno 144 y el estudio del secretario técnico lo circule a las oficinas de los regidores para que suscriban y remitan a la comisión coadyuvante para su adhesión o, en su caso, el rechazo. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es precisamente el sexto, les solicito al secretario técnico a favor de darle lectura. Como le indica el presidente, el sexto punto es donde el día corresponde a asuntos varios, el cual tiene registrado uno, la comisión de reglamentos. Bien. Precisamente, lo que comentaba mi compañero regidor, Pepe, quiero ponerles a consideración que podamos establecer una mesa de trabajo para tratar el tema que presentó nuestro compañero regidor, precisamente, bueno, regidor Ramón López, precisamente para ver el tema en detalle, que, toda vez que consideramos, desde la comisión, que sea un poquito de materia de más análisis, porque tenemos que consultar otras áreas técnicas para no caer en alguna responsabilidad, toda vez que hay un convenio con una empresa, ese tema, entonces sí queremos tener el tema sobre la mesa y no vayamos a caer en alguna responsabilidad, o duplicidad, o dejar algún vacío. Y, sobre todo, también con el presidente, porque es un tema ahorita, por demás, muy, muy, no delicado, pero de atención, el tema de la recolección de la basura. Por esa razón, los invito a que, si tienen a bien, el próximo jueves a las 11 de la mañana establezcamos una mesa de trabajo para tratar el tema del reglamento de aseo público que presenta nuestro amigo Ramón. ¿Se somete a la aprobación? No, no, no es. Sí, es un asunto valioso. ¿Se parece bien el jueves a las 11? Correcto. Les pregunto si tienen algún otro asunto valioso a tratar. Y le solicito al secretario técnico, registre la intervención de los que desean hacer uso de la voz en esta parte del orden del niño. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Para nosotros, nada más, dejar de constancia, para nosotros, en la Comisión de Servicios Públicos Municipales, pues es de gran importancia, creo que para todos, tener un reglamento en el tema de aseo, puesto que los problemas en esa área son graves, tenemos muchos problemas en cuanto a valdíos, calles, la gente no pone la basura ahora sí que en su lugar, y traemos ahí varios temas con algunas áreas de servicios públicos, de los servicios públicos en general, de ecología, también de la cuestión jurídica, por la cuestión de los bandíos, y sí necesitamos que esté reglamentado para nosotros poder fundamentar las acciones que estamos llevando a cabo. Entonces, para nosotros es muy importante que, entre todos, agradecerles de antemano su aportación para que salga un reglamento que nos ayude a mejorar la imagen de nuestro municipio. La armonización, la localización de ese reglamento, pues es sumamente importante. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, regidor. ¿Algún otro regidor? Bien, no habiendo más asuntos a tratar, en esta parte de asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día. Y el siguiente punto es el séptimo y último, establecido en el orden del día, corresponde al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo, y cierra la presente reunión. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión y se abocará en tiempo y foro para que judan, y no habiendo más asuntos a tratar, declaro por concluida la presente sesión, ordenada en la Comisión de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, siendo las 11 horas, siendo las 12 horas con 2 minutos del día 30 de mayo del presente año. Gracias a todos por su presencia.